En este Jueves Santo te invito a conocer los 15 Dolores Secretos de Nuestro Señor Jesucristo. Jesús comunicó verbalmente a la piadosa y muy amada hermana María Magdalena, Clarisa que vivía en Roma a principios del siglo XVIII en gran santidad, los 15 Dolores Secretos que Él sufrió durante la noche precedente a su pasión. Jesús escuchó ese deseo de esta hermana, que deseaba conocer por amor los sufrimientos desconocidos que Él había soportado. Cristo se le aparece y le dice, Los judíos me consideraban como el hombre más peligroso de su tiempo, y me trataron así. Ataron mis pies con una cuerda y me arrastraron debajo de una escalera, en un sótano hediondo e inmundo. Me despojaron de mi ropa y con puntas de fierro cubrieron mi cuerpo de agujeros. Ataron una cuerda alrededor de mi cuerpo y me arrastraron por el suelo, de un lado al otro del sótano. Me ataron a una viga de madera y me dejaron colgado hasta que yo me escurrí y caí por tierra. Este sufrimiento hizo brotar de mis ojos lágrimas sangrientas. Me ataron a una columna y me martirizaron con toda clase de armas, agujereando mi cuerpo. Me tiraron piedras y me quemaron con brazas y antorchas. Me agujerearon con agujas y picas y arrancaron la piel y la carne de mi cuerpo y de mis venas. Me ataron a una columna y colocaron mis pies sobre una placa incandescente. Me coronaron con una corona de fierro y me vendaron los ojos con trapos repugnantes. Me sentaron en una silla guarnecida de clavos puntiagudos que cavaron huecos profundos en mi cuerpo. Rociaron mis llagas con pez y plomo fundido y me arrojaron debajo de la silla. Para mi suplicio y mi vergüenza, hundieron agujas y clavos en los huecos de mi barba arrancada. Me arrojaron sobre una cruz en la cual me ataron con tanta fuerza y dureza que casi me ahogaba. Me pisotearon la cabeza. Uno de ellos puso el pie sobre mi pecho y me traspasó la lengua con una espina de mi corona. Vertieron las más horribles inmundicias en mi boca. Lanzaron sobre mí un tropel de injurias infames. Me ataron las manos a la espalda. Me condujeron fuera de la prisión en donde me golpearon numerosas veces, dándome muy a menudo con palos. Y Jesús continúa. Mi querida hija, yo te pido que hagas conocer mis quince sufrimientos y dolores secretos a muchas almas, a fin de que ellos sean contemplados y honrados. ¡Gracias! ¡Gracias!